Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de álgebra lineal vamos a continuar con el tema 3, sistemas de ecuaciones lineales y a partir de este video vamos a comenzar una serie de videos a donde vamos a aprender diversos métodos de solución de un sistema de ecuaciones lineales comenzando desde los más básicos, en este caso sustitución, igualación, reducción a los que ya son un poquito más complejos como Gauss, Gauss-Jordan que vimos digamos que el tema anterior o comenzamos a ver el tema anterior y así como la regla de Cramer que es uno de los métodos que se utilizan para matrices mucho más grandes entonces vamos a comenzar con el primer método que tengo preparado para ustedes y que es el método de sustitución entonces para poder digamos entender este método les traigo aquí los pasos y después bueno vamos a sustituir o vamos a ir desarrollando un ejercicio siguiendo esos pasos entonces aquí tenemos los pasos a seguir dice que primero se despeja una incógnita en una de las ecuaciones posteriormente se sustituye la expresión de esta incógnita en la otra ecuación obteniendo una ecuación con una sola incógnita después se resuelve la ecuación después el valor obtenido se sustituye en la ecuación en la que aparecía la incógnita despejada y por último bueno pues obtenemos los dos valores obtenidos que constituyen la solución del sistema obviamente también vamos a ver la comprobación que es importante porque a veces obtenemos un resultado y como lo obtenemos decimos ah pues ya está ese es el resultado pero a la hora de sustituirlo nos damos cuenta de que no nos está dando digamos el valor como debería de ser entonces si es importante sustituir digamos comprobar que efectivamente esos son los valores entonces vamos a comenzar tengo aquí el método de sustitución y nuevamente los pasos tengo por ahí un sistema de ecuaciones lineal dos ecuaciones lineales con dos incógnitas digamos que muy básico pero bueno pues es importante este método de sustitución estoy seguro de que en algún momento de su vida académica ya lo han de ver ustedes visto pero bueno yo muestro desde estos que son las bases para que puedan ustedes ir retomando digamos entonces tenemos este sistema de ecuaciones nos dice que 3x menos 4y igual a menos 6 2x más 4y igual a 16 el primer paso dice despejamos una de las incógnitas en una de las dos ecuaciones elegimos la incógnita que tenga el coeficiente más bajo y bueno por qué la que tiene el coeficiente más bajo pues porque va a ser probablemente más sencillo incluso si no tuviera coeficiente que el coeficiente fuera 1 pues sería un poquito más sencillo sin embargo bueno pues no importa puede ser cualquier incógnita de cualquier ecuación que se presente en el sistema y esa podemos en este caso despejar pero bueno vamos a despejar x de esta segunda ecuación entonces si yo despejo x de esta segunda ecuación y a estas alturas ustedes saben despejar muy bien x es igual a 16 menos 4y y todo esto entre 2 podemos simplificar dividimos entre 2 ambos términos y tenemos que es 8 menos 2y luego que nos dice sustituimos en la otra ecuación la variable x por el valor anterior es decir si me está diciendo que x es igual a 8 menos 2y ahora voy a ocupar esta ecuación para sustituir ese valor de x es decir si yo tengo 3x en lugar de 3x tengo 3 que multiplica en lugar de x 8 menos 2y ok menos 4y igual a menos 6 si ustedes observan aquí está estoy sustituyendo la ecuación la primera ecuación dice 3x menos 4y igual a menos 6 entonces 3 y en lugar de x sustituyo lo que yo saqué como x de la segunda ecuación que es 8 menos 2y menos 4y igual a menos 6 ok el tercer paso nos dice resolvemos la ecuación obtenida bueno pues 3 por 8 son 24 menos 3 por 2 son 6y menos 4y igual a menos 6 si observen que todos los términos que tenemos están digamos la ecuación está en términos de y eso es básicamente lo que lo que buscábamos para poder obtener un buen resultado o poder en este caso obtener la ecuación menos 6y menos 4y son menos 10y luego esto es igual a menos 6 después tenemos que menos 10y es igual a menos 6 menos 24 entonces tenemos que es menos 10y igual a menos 30 ¿no? pasamos este menos 10 al otro lado de la ecuación entonces tenemos menos 30 entre menos 10 y obtenemos el valor de y que es igual a 3 menos entre menos recuerden que queda a más y 30 entre 10 es igual a 3 luego nos dice sustituimos el valor obtenido en la variable despejada es decir nosotros originalmente obtuvimos que x es igual a 8 menos 2y entonces como yo obtuve el valor de y voy a sustituir x igual a 8 menos 2y entonces x es igual a 8 menos 2 por 3 que es el valor de y por lo tanto x es igual a 8 menos 2 por 3 son 6 y x es igual a 8 menos 6 nos sale igual a 2 ¿ok? y como solución pues ya tenemos obviamente los resultados que x es igual a 2 y que y es igual a 3 ¿sí? son estos dos resultados que obtuvimos ¿sale? bien este es digamos el método la forma sencilla de desarrollarlo pero decíamos que vamos a a encontrar o bueno vamos a este a resolver digamos comprobar que efectivamente ese es el resultado ¿sí? obtuvimos que x es igual a 2 y que y es igual a 3 vamos a hacer la comprobación y bueno para ello vamos a sustituir en cada una de las ecuaciones el valor de x y y vamos con el primero 3x menos 4y igual a menos 6 nos dice que 3x sería 3 sustituimos x 2 menos 4y sustituimos y que es 3 tiene que ser igual a menos 6 3 por 2 son 6 menos 4 por 3 son 12 igual a menos 6 sumamos 6 menos 12 efectivamente sale menos 6 ¿sí? ya tenemos la primera vamos con la segunda la segunda dice que es 2x más 4y igual a 16 igual a 16 sustituimos 2 y en lugar de x sustituimos por 2 más 4y y en lugar de y sustituimos el 3 igual a 16 2 por 2 son 4 más 4 por 3 son 12 igual a 16 y efectivamente 4 más 12 nos da 16 es igual a 16 si esto digamos nos salen las igualdades todas de manera correcta quiere decir que efectivamente los valores que encontramos para x y y son digamos los los verdaderos si llegase a darnos un valor diferente por ejemplo que aquí en lugar de 16 me diera 4 4 igual a 16 definitivamente está mal si aunque en la primera nos dé bien tenemos que hacerla en la segunda porque en ocasiones puede darnos bien en una pero en otra no entonces yo les sugiero que lo prueben en todas las las ecuaciones para corroborar de que efectivamente esos son los resultados ok bien eso es todo por este video nos vemos hasta la próxima que nos vemos Gracias.